La banda que se viene ahora, compadre, es una mezcla así entre pain y metal, compadre, es súper potente, así que, por favor, acérquense al escenario, ellos van a punto lanzar su primer disco, cachai, y se viene súper power. Así que, bueno, las dejo, ellos suban a la vena, compadre, un aplauso grandote, vamos, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!